¿Qué tal amigos de Biblioquís? Hoy tenemos de nuevo con nosotros a Alfonso Muñoz, que viene con nuevo libro bajo el brazo en esta vez, viene con Cuernos, Sueños Rotos y Otros Finales Felices. Alfonso, bienvenido. Muchas gracias, qué ilusión volver. Que nos vamos a encontrar además de Cuernos, Sueños Rotos y Otros Finales Felices. La verdad es que el título es bastante explícito en cuanto a lo que va a ver la gente dentro del libro. Hay un triángulo amoroso, esa parte de cuernos. Hay sueños rotos en cuanto a esa crisis de los 30 que vemos que no se cumple lo que teníamos previsto, que se acerca la fecha, se acerca la fecha, teníamos una vida cuadriculada, medida y esperando que llegaran esos planes y vemos que no se cumplen. Y luego hay otros finales felices, pues bueno, hay giros, que al final la vida es imprevisible y cuanto más cuadriculada la tengas y más organizada, más te demuestra que los planes no sirven para nada. Y luego veremos estos finales felices como llegan y si son los que tenían pensado los protagonistas o no. Me has hablado ya de la crisis de los 30, es la que barrunta Sergio, pero lo hace de una forma un poco anticipada porque la tiene antes de llegar a los 30, la tiene con los 20 y todos. Efectivamente, la premisa es que él para evitar esa crisis de los 30, porque ve que le llega una noticia familiar inesperada y dice, oye, pues mira, me quedan seis meses para cumplir los 30, voy a hacer algo para que a mí no me pase como le ha pasado en este caso a su hermana y voy a empezar a tomar medidas. El problema es que se intenta anticipar y todo le empieza a ir saliendo mal o le empieza a ir saliendo como no pensaba y al final se desata esa crisis anticipada que es la que pretendía evitar desde un principio. Sergio, ¿es muy de poner la venda antes de la herida? Totalmente, totalmente. Es una persona que se ha criado cuadriculando su vida, planificándola, obsesionado con los finales felices y para que eso pase pues se va intentando adelantar pensando que todo forma parte de un super plan y se da cuenta de que al final pues a veces no es así. No es así, se cruza alguien en este triángulo, tampoco vamos a desvelar mucho. El tema de los cuernos, al sentarte a escribir, ¿le tuviste que dar muchas vueltas al asunto? Pues mira, le di muchísimas. De hecho es de lo que más me ha costado escribir para que quedase de una manera en la que el lector empatizase con Sergio, es decir, no le juzgase por tomar la decisión de serle infiel a su pareja que de alguna manera entendiese por el proceso que está pasando sin que tampoco empatizase en cuanto a justificar lo que hace pero sí que entendiese el proceso que pasa a Sergio y Sergio lo que le pasa, bueno, pasa bastante al principio, es decir, no es tanto spoiler es que llega un momento en que se empieza a sentir solo por circunstancias de su alrededor y se cruza una persona que de repente le hace clic. Bueno, solo por circunstancias de su alrededor, no. Para poder los cuernos tiene que tener una pareja, en este caso Julio. Sí, efectivamente. Sí, tiene una pareja y digamos que se empieza a distanciar de su pareja tanto emocionalmente, es decir, de repente esa encrucijada en la que se encuentra Sergio coincide con una encrucijada en la que secuestra a su pareja y se empiezan a distanciar de la manera emocional, pero también de la física por una circunstancia de Julio, que es la pareja que le lleva a estar más, sin decir nada más así concreto, pero a estar más lejos de casa y hace que todo se vaya juntando y pues en el camino se encuentre esa persona que es Iván. ¿Vas a hablar de cuernos físicos, es decir, carnales o de cuernos sentimentales? Hay de los dos. Hay de los dos porque hay una parte que es inevitable que es la del deseo. Todos nos sentimos atraídos por personas, tengamos o no pareja, eso es así. La cosa es hasta qué punto una persona te puede hacer clic y decir oye, tengo pareja, pero es que ese deseo es muy grande. Pero es que si encima se junta un deseo emocional, que es el que yo creo que hace que se junten todos los factores para que se desate esa tormenta perfecta, pues de ahí que la decisión de Sergio sea tomar esa decisión y todo lo que viene después. ¿Sinceridad o callar para siempre? ¿O callar para siempre es una forma de ser sincero también? Pues mira, de eso se habla en el libro y yo llego a una conclusión, vamos, a través de Sergio, que me parece muy interesante, que no la quiero desvelar aquí, pero a esa conclusión se llega y luego se ve que tanto una opción como otra tienen sus consecuencias. O sea, si decides callar como manera de ser sincero, puede tener una consecuencia y si decides ser sincero porque decides ir para adelante, también puede tener una consecuencia. Al final se ve que tanto una cosa como otra se pueden volver o en contra o ser positivas. Estamos hablando mucho de este triángulo sentimental entre los tres protagonistas, pero hay otra tríada por ahí, ese triángulo de amigos que forma a Sergio junto a Santi y a Rico. Y aquí no hablamos tanto de cuernos, pero sí podemos hablar un poco de celos. Pues hay celos, sí, porque además he intentado dibujar una relación de amistad entre tres personas en la que el protagonista sea como el equilibrio entre los tres, tal cual. O sea, hay dos extremos que son Rico y Santi, que son dos personas que a lo mejor sin Sergio no serían ni amigos ni nada, pero se encuentran en el camino con una persona como Sergio y hacen que de repente haya una amistad que ellos mismos se llaman la trieja porque es que no pueden vivir ni el uno sin el otro. Pero sí, hay una parte de celos porque al final cuando hay una persona que está en equilibrio es inevitable que tienda más hacia un lado o hacia el otro por afinidad, por circunstancias. En este caso, pues también en el caso de Sergio y Santi por una cosa que tuvieron en el pasado y hace que por la otra parte inevitablemente haya una parte de celos. Pero no celos tóxicos malos, o sea, celos de una parte que yo creo que también nos pasa a todos de decir, oye, me da miedo que me dejéis de lado. O sea, no es me quieres más a mí que a él, o sea, a él que a mí, pero es más ese miedo como a sentirse solo, ¿sabes? Pero incluso celos también externos a esta trieja, como ellos se llaman. En el caso de Santi estamos hablando o de... Hablo más sobre el grupo nuevo de amigos de Rico. Ah, cierto, cierto. Bueno, sí, totalmente. O sea, ahí, claro, mira, fíjate, en esa parte que Rico siente como de celos hacia Sergio y hacia Santi, por lo que te decía de, bueno, pues de repente ve que sus amigos van evolucionando hacia una vida que él se siente un poco descolgado, él inevitablemente también se va acercando hacia un círculo de amistades en el que él siente que encaja más, que cree que encaja más en su punto en el que está en la vida y hace que de repente se distancien los tres y esos celos que le llevaron a sentirse como más dependiente de ellos le han llevado en realidad a despertar una parte de celos porque se acerca a otro grupo de amigos que también pasa mucho en la vida. O sea, al final, pues por circunstancias estás con un grupo de amigos muy sólido ves que, bueno, pues a veces te quedas descolgado de alguna manera o de otra intentas buscar ese... a lo mejor esa carencia que puedes estar sintiendo hacia tus amigos te vas hacia otras personas y a lo mejor esas personas no te están llenando como tú piensas que te están llenando ni te están sumando. No desvelamos nada si decimos que Sergio, el protagonista, es un actor pero que como tantos y tantos actores de este país tiene que llegar a final de mes poniendo copas en un bar. También tiene su mejor amiga, Lola, que también vive pues un poco a trancas y barrancas buscando su hueco. Tú también tienes tu faceta de actor pero también eres de Ávila como Lola. No sé qué parte tuya hay más en estos dos personajes. ¿Dónde encontramos más a Alfonso? Pues mira, en realidad, en Lola casi nada, la verdad, más allá de Ávila que quería que hiciese, o sea, quería hacer ese guiño a Ávila porque, bueno, pues siempre me gusta, ya que meto referencias si pueden ser referencias a cosas que conozco, cosas que me gustan o cosas que yo siento más cercanas pues en la anterior novela lo hice pues con el Erasmus del protagonista pues se fue a Bruselas pues porque yo hice mis prácticas en Bruselas y es una ciudad que conozco y que amo muchísimo y dije, bueno, pues que se va a ir a Bruselas. En este caso, pues la amiga de Sergio, Lola, tenía que ser de fuera y me cuadró Ávila por ese guiño y, bueno, también por el contexto y demás. Pero no hay mucho de mí en Lola. De Sergio hay alguna cosa por esa parte del mundo del teatro que sí que he tenido la suerte de ir conociendo en estos últimos años y, bueno, yo, entre comillas, y que se entienda lo que voy a decir afortunadamente no tengo que recurrir a tener, ir saltando de un trabajo a otro para poder sobrevivir mientras me busco la vida como actor pero sí que conozco eso a raíz de la gente que he ido conociendo en el mundo del teatro es decir, casi todos los actores que he ido conociendo en el teatro no viven de actuar lo cual en realidad es muy triste y dice mucho de lo mal que está la profesión porque son actores buenísimos que podrían vivir de actuar de lo que quisieran y la realidad es que no es así, aunque no paren de trabajar pero, claro, son trabajos que a lo mejor no están bien pagados o son trabajos muy inestables y tienen que tener otro trabajo. En mi caso yo tengo trabajo fijo en otra empresa y trabajo en el mundo de la comunicación pero estaba antes de que yo dise el salto al mundo del teatro. ¿Has encontrado también mucha presión en las redes sociales? ¿En un casting predomina más el número de seguidores que la calidad actoral? Yo he tenido la suerte, tampoco he hecho tantos castings porque mi carrera actual todavía es bastante corta y he tenido la suerte que a mí eso no me haya pasado pero sí que conozco que ha pasado y al final es inevitable y lo vas viendo lo vas viendo incluso ya no en el circuito de teatro off de Madrid que es distinto y es una realidad un poco paralela pero es que incluso lo vas viendo en series de televisión de plataformas no digo nada porque no soy yo ni quien para juzgar ni nada pero como espectador incluso leyendo las noticias se sabe y se cuenta que en el proceso de casting de tal serie se impuso desde tal plataforma, desde tal cadena, X actores porque venían de las redes y tenían muchos seguidores y a partir de ahí te formas como actor pero nos interesa que estés por la visibilidad que traes yo no juzgo porque algunos lo harán mejor o peor no es mi trabajo juzgar a nadie pero sí que esa realidad existe y tampoco vamos a dar nombres pero es una realidad que es así y eso pasa y además estas redes sociales también es un arma de doble filo le pasa a tu protagonista que al final hay un vídeo viral que te hace mella y te hunde pues sí, de hecho hay una cosita ahí con ese trabajo pues un trabajo publicitario que tuvo el protagonista hacía un tiempo, hacía como un año o así de empezar la historia que digamos que le hace abrir los ojos a lo que en realidad puede ser la fama o sea, él parte de su obsesión con ser actor aunque no lo verbaliza tiene ese puntito de ser un actor famoso no simplemente trabajar de actor y ya está pero bueno, siempre está esa parte como de vanidad de decir, oye, quiero ser actor pero quiero ser un actor que la gente conozca y ser un actor famoso no solo hacer cosas y demás en un circuito súper alternativo aunque eso no se ha verbalizado como tal, siempre está ahí y yo creo que eso es incluso inherente a cualquier actor que empieza hasta que de repente él se encuentra con un anuncio obscenamente bien pagado, como se cuenta en la historia que tiene su cara B, que es pues un anuncio de dudoso gusto de calidad cuestionable y de contenido muy viralizable que lo que se le vuelve es en contra Sí, luego además hay cierto tipo de programas de televisión que cogen los vídeos, hacen mofa y se daña con el asunto y lo vive en sus cambios Y eso también, hemos visto cosas parecidas pues bueno, pues a él le ha pasado también Sí, y claro, es un actor pues tiene que tener su representante en este caso es Lupe no sé si es un guiño a Paquita Salas o a la representante de Joey en Friends o en realidad las representantes en la vida real son así de excéntricas A ver, pues mira, te voy a decir que tiene guiños a muchas desde ficticias como la de Friends de Joey Estel, Estela, Estel y también a Paquita Salas obviamente y de hecho meto muchos guiños a Paquita Salas primero porque soy un fanático y segundo porque me cuadraba muchísimo en el universo de los personajes que tuviesen ellos incluso referencias en su día a día de Paquita Salas y el hecho de que la propia representante Lupe tenga guiños, sí que se aposta no tanto guiños en expresiones y tal sino en esa manera un poco como caótica de actuar y luego tiene guiños incluso a la primera representante que conocí yo en mi vida que fue, no voy a decir el nombre pero fue la primera empresa donde yo hice otras prácticas profesionales en mi vida en mi carrera que fue en una agencia de representación de artistas ese pelo azul existe algunas cosas también pues como un poco dispersas y tal de esta, bueno, pues de esa cosa generacional de cómo cuidas una cartera de actores pues más consolidada frente a los emergentes y tal pues bueno, y te hablo de hace 12 años y aún así lo vi y sí hay guiños pero en 12 años ha cambiado mucho y en 12 años ha cambiado el programa efectivamente pero sí que me imagino perdón, ah no, perdón te voy a decir que sí que me imagino por ejemplo a esa persona tal y como yo la conocí hace 12 años sí que me imagino enfrentándose a la realidad de cómo ha cambiado el mundo en todo este tiempo me la imagino un poco enfrentándose así es decir, como esa especie de punto de inflexión de decir, oye vale es que ha llegado un momento en mi carrera en el que tengo que decidir si sigo haciendo lo que estaba haciendo porque me gustaba y si me daba bien o me renuevo o paso de todo y me retiro y hasta aquí aquí has venido a hablar de tu libro de Cuernos, Soños Rotos y otros finales felices pero claro, ya que estás aquí con nosotros te tengo que preguntar y véndenos un poco dónde más te podemos ver pues mira, es que me podéis ver ahora mismo que me hace mucha ilusión decirlo y además es muy fuerte decir que me podéis ver en el Teatro Lara todos los sábados a las 6 y cuarto en una obra que se llama El Lapso que es de la ayuda de la colina que es una compañía en la que estuve con otra obra que se llama El Barrio pues antes de verano estuvimos tres temporadas lo cual se dice pronto y ahora estamos todos los sábados a las 6 y cuarto en el Teatro Lara con El Lapso ¿Hasta cuándo más o menos te podemos ver? pues vamos a estar toco madera para que sea una fecha que luego se vaya ampliando pero hasta el 30 de noviembre vamos a estar o sea que todavía queda un mesecito nos metemos a la página web podemos comprar las entradas tranquilamente con tiempo porque he visto que este sábado pasado llenasteis eso iba a decir no es por dármelas aquí de nada pero es que está yendo muy bien llevamos tres soldouts de dos meses que llevamos hemos hecho tres seguidos lo cual tal y como está o sea quiero decir en Madrid hay una oferta cultural brutal en lo bueno y en lo malo también es que hay mucha competencia y un sábado a las 6 y cuarto la competencia es tremenda hacer tres soldouts en una obra en el circuito off bueno ni si no es off porque ya es el Lara pero que no es una sala grande del Lara o es un teatro más del circuito comercial para nosotros está siendo una aventura y un éxito y muy contentos la verdad te iba a preguntar si te has paseado por alguna librería ya a ver tu libro allí pero como te seguimos en redes sociales sabemos que sí entonces te tengo que preguntar ¿cómo es ese momento en el que ves un stand coronando tu libro junto a toda la bibliografía de Alice Kellen? pues inexplicable y mira que he ido porque claro he ido con amigos por el centro y así de como vamos a entrar a ver el libro vamos a entrar a ver el libro que yo creo que los de seguridad de la casa del libro están pensando a este chico la próxima vez se le pone un cartel en la puerta que no entra más ya no empiezas a ser sospechoso pero claro dices ¿pero cómo no voy a entrar a verlo? porque es que es como el fruto de mi trabajo llevado como a lo máximo ¿sabes? o sea está ahí con su póster está con la bibliografía de Alice Kellen está destacado la gente o sea me parece increíble y haces de comercial oye que soy yo que soy el autor no eso ya no llévatelo te lo firmo mira eso no y de hecho estaba el otro día con una amiga de todas las veces que he ido en esta semana que he ido varias estaba con una amiga y ella sí que empezó a hacer de comercial bueno y empezó además con todo el acting uy este libro uy ya lo he regalado dos veces uy es que me lo leí una tarde y tal y yo muerto de vergüenza entonces yo ya di un paso atrás la dejé ella haciendo el acting y dije bueno bien y luego volví esa misma tarde con una amiga pero ella fue más discreto ¿tuviste siempre el claro del final del libro? sí eso siempre sin entrar en mucho detalle de cuál quería que fuese así y además quería que la sensación con la que se queda el lector fuese esa de hecho hoy venía hablando con una persona que se lo acaba de terminar y me contaba la sensación que le ha dejado el libro y decía y pensaba oye pues creo que bien en ese sentido puedo estar satisfecho porque la sensación que quería transmitir parece que está quedando lo cual bien tu obra está dedicada al público adulto pero el personaje de tu libro Lola normalmente escribe más para público infantil ¿es el más difícil o es el más agradecido o un poco de ambas? pues fíjate yo no he actuado para nada infantil nunca de hecho me da bastante respeto porque como no soy consumidor de nada infantil o sea y tampoco tengo yo como mucha mano con los niños me parece o sea lo veo como desde un respeto brutal pero pero necesitaba que fuese así porque todo el conflicto que tiene Lola con su historia del pasado de su infancia y demás tenía que ir de la mano de que ella escribiese obras infantiles porque tiene un porqué que es que al final ella tiene que canalizar su propia infancia y sus propios traumas de la infancia que están aquí contados a través de ese texto para hablarle en este caso a las niñas a las nuevas generaciones y hablarles de bueno pues de que a veces los sueños se truncan en este libro es una temática muy similar a la anterior y que nadie sepa nada los protagonistas de tu libro se lanzan también a escribir de público infantil a público adulto no sé si tú te has marcado algún reto para probarte sabemos que eres una mente inquieta para testarte en otro género pues me lo me lo marqué después de esta y al final estoy o sea estoy trabajando ya en otra historia y mi idea es que sea un poco coherente o continuidad en cuanto no a temática pero en cuanto a tono sea un poco similar a esta a lo mejor un poco más adulta un punto un poco menos mamarracho que esta que tiene un punto mamarracho muy loco y muy chulo pero al final no me he lanzado tanto al reto como pretendía o sea me apetece como seguir con algo que sea un poco coherente con el tono el estilo y el género de esta por lo menos ahora luego a lo mejor de repente dentro de otra si es que hay más toco madera me lanzo a hacer algo un poco más distinto como lector si que hemos notado cierta evolución desde el anterior libro a este estamos frente a un escritor más maduro podemos decir pero no sé tú como escritor como te has visto a la hora de escribir este libro frente al anterior y frente claro ya al siguiente pues mira con este libro frente al anterior dentro de que el anterior tenía esa ese reto añadido de que era el primero lo cual le hacía que en todo te expusieses por primera vez como autor con este tenía como el reto de que así como en el anterior tenía el género muy claro y tenía muy 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 claro lo que quería o sea cómo quería contar la historia y qué tipo de elementos estuviesen porque al final era una comedia romántica con una relación pues con ciertos componentes que quería que estuviesen y es un género como tan definido en el buen sentido para mí como autor que tenía muy claro lo que quería de todo el género de todo lo que existe del género de sus elementos y demás tenía muy claro cuáles quería coger cuáles quería complementar cuáles quería no coger y demás en esta como no es tan definido el género es contemporánea adulta pero no es una comedia romántica porque al final tiene un peso la historia de amor pero no es el protagonista tiene un peso la historia profesional del teatro pero no es una novela sobre la carrera de actor de Sergio entonces ahí sí que tuve un poco de dificultad a la hora de vamos en dificultad lo vi como más reto pero luego sí que creo que ha quedado como un poco más madura en cuanto al tono o sea al final los conflictos del protagonista son diferentes son emocionales o sea son conflictos la edad de los protagonistas también también efectivamente este tiene 29 el protagonista anterior tenía 22 y el conflicto de ahora es un conflicto más profundo en cuanto a que ya no es oye es que me gusta mi jefe y es que es mayor y es hetero no es que es mi conflicto es oye es que de repente dentro de 5 meses cumplo 30 y necesito que el día 1 a cumplir 30 tener las cosas claras y de repente me da cuenta que no las tengo sabemos donde has escrito el libro porque tú mismo lo confiesas al final las páginas de agradecimientos sigue siendo la cafetería de confianza de cara a la tercera novela sigue siendo y de hecho le regalé el otro día el libro dentro de todo el equipo que trabaja en esa cafetería de confianza a una camarera que se llama Saima que es la que nos atiende siempre que ya nos ve por la puerta y nos pone sin hablar ya de nada ya nos está poniendo lo que queremos y nos ponemos a hablar de nuestras cosas lo cual es como una sensación de estar en casa brutal y el otro día le regalé por primera vez el libro dedicado y ella le dijo mira este es lo que he venido a hacer aquí durante el último año y fue muy guay fue muy emocionante porque en realidad pienso es que ella y todo el equipo al que sea de alguna manera me han ayudado a hacer el libro cómodo y a estar en casa prácticamente entonces tenemos que invitar a los que nos están viendo que vayan a la librería lo compren sepan dónde te pueden encontrar para ir allí y pedirte la firma aunque mi pregunta ahora es otra ¿cuántos cafés gratis has llegado a conseguir a través de la aplicación de puntos de esa cafetería? no lo he hecho la cuenta pero algunos cuantos y menos mal porque también te digo vamos a decirlo aunque lo pone también aquí no es una cafetería barata pero bueno merecía la pena la inversión porque ha estado muy cómodo pero bueno sí ha habido bastantes gratis la verdad bueno también te diré que cuanto a tamaño cantidad precio si echamos cuentas lo mismo tampoco tampoco sale tan cara si te tomas tres en otro sitio lo mismo ahí la vida está muy cara ya en todas partes ¿cuál es tu final feliz? mi final feliz es vivir tranquilo haciendo lo que me gusta y sobre todo estando con la gente que quiero que esté a mi lado o sea que parecen tres componentes muy obvios pero es que valoro la tranquilidad más que nada en el mundo y compartirla con la gente que quiero y para mi la tranquilidad es estoy haciendo lo que me gusta me de más o menos dinero pero me siento cómodo haciéndolo y me siento realizado haciéndolo y lo puedo compartir con la gente que quiero más allá del dinero de trabajar en una empresa con muchísimos cargos y muchísimas historias y tal o sea a mi eso no me no me llena nada 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 en la vida la verdad ¿y escuchando qué canción? pues mira escuchando mucho Follow Rivers que es una canción que escuchaba mucho el protagonista de la anterior novela que sigo escuchando mucho hoy en día y que es una canción que para mi significa muchas cosas pues nosotros nos vamos a quedar escuchándola mientras leemos este libro Cuernos, sueños rotos y otros finales felices editado por Umbriel aquellos que nos estéis viendo en Youtube os invitamos a pasaros por cualquiera de las plataformas de audio para poder escuchar esta entrevista y esta canción y si nos estéis escuchando en estas plataformas pues a que os paséis por Youtube para ver esta entrevista Alfonso muchísimas gracias por acompañarnos a la siguiente aquí te esperamos eso es hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!